Documental Colvun Colvun, como el agua se transforma en energía Mediante la utilización del agua se puede producir energía eléctrica. Se trata de una fuente de energía que es limpia y renovable. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Una central hidroeléctrica es aquella que utiliza la energía potencial del agua estancada en una represa y la que al caer utilizando una turbina transforma la energía hidráulica en energía eléctrica. A lo largo de Chile se encuentran un gran número de centrales hidroeléctricas que usan el caudal y el torrento de los ríos ya que sea a través de un embalse o aprovechando el paso mismo del agua. Hidroeléctrica de Colvun El complejo de las centrales Colvun y Machicura, dependientes Endesa, está localizado en la séptima región del Maule, a 52 minutos en automóvil desde Talca, su capital interior. Para generar la energía eléctrica que produce, utiliza las aguas del río Maule. Las hidroeléctricas de Colvun y Machicura entran en funcionamiento el año 1985. La hidroeléctrica de Colvun genera 474 MW y 95 MW Machicura. Esto abastece de electricidad a la región del Maule y aportando energía al sistema interconectado central, que lleva energía a todo el país. Ya dentro de las instalaciones de Colvun nos dirigimos a la entrada de la sección de Mayunas, que está ubicada al interior de una montaña. Antes de entrar, el guía funcionario de Colvun nos da algunos datos de la sección que escucharán ahora. Desde enero del 80 a septiembre del 85, por lo tanto, en septiembre recién pasado ya cumplimos 30 años generando. ¿Cuánto aportamos como complejo el sistema interconectado? 635 MW de potencia. Eso ya pueden hacer un parámetro. Yo les comenté cuánto consumía Santiago. Se muestran del orden de 500 a 520 MW. Y en esta cadena tenemos, que es la que mayor genera, dos unidades, como les dije, de 240 MW cada una. ¿Cómo se logra esa potencia? Con un caudal de agua, que son los dos factores para generar energía hidroeléctrica. ¿Verdad? Agua ahí. ¿Y qué necesito? Energía. ¿Pero qué me da la fuerza del agua? Ya, sí, pero para que el agua caiga con fuerza, ¿qué necesito? Exactamente. Los dos factores para generar energía, agua y caída. En este caso, esta máquina genera 140 cubos por segundo de agua y la caída son 180 metros. Han pasado por la torre interna, imagino, varias veces. Esa torre tiene 132 metros de altura, o sea, caemos de 50 metros más este chorrazo de agua. El eje que ustedes van a ver girar, que es el eje de la máquina de la turbina que pasa por el centro del gineador, tiene 16 metros de largo, 1 metro 25 de ancho y pesa 140.000 kilos, y el agua lo hace girar a esa velocidad que ustedes van a ver. ¿Vamos? Tras haber pasado por el túnel y estar dentro de la sección de máquinas, el guía nos da una explicación de cada sector de este lugar. A venta de máquinas tenemos 90 metros de largo, 24 de ancho y 34 de alto. Lo que sigue, estamos parados nosotros en la mitad de la superficie. Hacia abajo tenemos tres subterráneos. En el primero está el gineador, que ustedes están parados sobre él, no sé si lo sienten, que está produciendo energía. En el segundo está la turbina, que la van a ver en el video 3D, que están viendo ahí girar, se ve en el segundo piso. Y en el tercer subterráneo, está la cobería que viene con el agua, da un tiro alrededor de la máquina y el agua se va. Y dentro de ese tiro, el agua entró a la turbina y golpeó las armas, con los alas de la máquina e hizo girar. Pero esa turbina está unida al generador a través del eje que debemos mover. Por lo tanto, la fuerza hidráulica, pronto a la caída, la captó la turbina, la transformó a fuerza mecánica y esa fuerza mecánica es la que está captando el generador a través de esas cositas de color aluminio que están ahí borró, se está captando la fuerza mecánica y está haciendo funcionar 16 bobinas que tiene este generador que estamos parados sobre ella. Me preguntan, ¿qué pasa con el agua que se va? El agua que se va, la van a ver en el ciclo del agua, se va ahora a regar campos agrícolas porque los agricultores eran dueños antes que nosotros de esa agua y después se devuelve el río y llega al mar. Lo que todos me dicen, muchos me preguntan, ¿qué pasa si esa agua en caso seguía yo la dejo y a través de bomba la vuelvo a subir al esmalte? Me gastaría entre el 85, más o menos el 85% de la energía que aquí generé en retornar esa agua a mí. Por lo tanto, te quedaría una rentabilidad de un 15%, fuera de todos los costos de mantenimiento, no se justifica. Tenemos otras cuencas que podrían, o energía solar, eólica, sacar provecho de otro lado. ¿Estamos? ¿Preguntas? Chico, ¿cuál es la ventaja de esto? La materia prima es el agua. ¿Cuánto nos cuesta el agua que cae de la lluvia? Cero. Lo van a ver en el ciclo del agua. No cuesta nada. ¿Cuánto cae agua en tu casa cuando lluvia te cobra? ¿No, no? Nada, po. ¿Y cuál es el otro tema? Hoy día el tema mundial es el calentamiento global. Cuando entramos, Patricia cerró la puerta, esto genera las dos máquinas los 365 días del año, menos 15 días para hacer mantención. Y la contaminación, si no fuera cero, andamos muy cercanas. Se está siempre como que el agua golpea una paleta metálica y es un poco. Terminada la visita a la sección de máquinas, nos dirigimos a la represa ubicada en el caudal del río Maule, que se encuentra en la cima de la montaña. La represa que estamos visitando contiene 1.500 millones cúbicos de agua, con 46 kilómetros de superficie y un muro de 116 metros de alto y 550 de largo, que resiste un terremoto grado 13 y con un mecanismo computarizado para expulsar cuidadosamente el exceso de agua. Durante toda nuestra visita, nos recalcaron sobre las normas de seguridad de la empresa, por lo que usamos cascos y zapatos con mayor protección. Visitar Colbún es una experiencia inolvidable. Deben hacerlo. Visitar Colbún es una experiencia inolvidable.